Les aviso que me lo voy a quedar ¿Vale? Para que le vayan pensando Si se lo van a quitar o no Yo no sé, la que me lo traiga La que me lo traiga primero, gana Ya que yo me lo traiga primero, gana La que me lo traiga primero, gana 1, 2, 3, 4 Apúntate porque ya viven que se está secando el calzón Lo que haces es que se lo traiga primero Ay, cariño ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? Gracias 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 Este me lo quedo Eso Ahí quedo Gracias Gracias Quiero hablar así Descosa Ahora esos tenés que Tira que un favorito No, 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 no ¿Qué quieres oírlo, chicas? ¿Qué se va a quedar cansado? Vámonos con música, compadre. Si otra chica me trae otro bravo mensaje, se lo regalo, pues. Vámonos con música. Vámonos con música, compadre. Vamos a chándalos de los padres. Vamos a bailar, vamos a pasar con los chicos. Vamos a estar chumillando con los pelones. Venga, ¿cómo dice? Vámonos con música, compadre. Vámonos con música. Vámonos con música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!